Aquí, el Consejo Coronel de Ciudad Juárez tiene reuniones con Hacienda y con las comisiones. ¿Qué se espera en estos dados que ya se están hablando de posibles aprobaciones? Bueno, definitivamente esta semana es crucial para todas las reformas hacendarias allá en la Ciudad de México. Sabemos que eso no se va a ganar aquí en la frontera. Estamos haciendo medidas, pues para que sepan que estamos inconformes con esta, sobre todo la homologación del IVA que nos pega a todos los ciudadanos, pero esto se tiene que gestionar y trabajar allá en la Ciudad de México. El presidente de Cámara de Comercio y algunas otras organizaciones ya están desde la semana pasada y van a estar prácticamente toda esta semana en la Ciudad de México. El día de mañana tienen varias reuniones. Tienen reuniones con gente de la Secretaría de Hacienda, con la Secretaría de Economía, con el Colegio de la Frontera Norte, tanto el de Tijuana como el de Ciudad Juárez, que están trabajando en realizar los estudios económicos para demostrar cómo ya se llegó a la conclusión de que una homologación del IVA representa una disminución de por lo menos el 3.5 del Producto Interno Bruto para la Franja Fronteriza. Eso significa un retroceso de dos a tres años en nuestra actividad económica, lo que afectaría definitivamente tanto en la generación de empleos como en el número de ventas. nosotros estamos demostrándole a Hacienda que lo que podrían cobrar o que ellos pretenden recabar con el incremento de la tasa del IVA lo van a perder con la disminución económica de la ciudad y eso además de los otros problemas que generan, como el desempleo y el desempleo, pues ya sabemos, nosotros ya vivimos esta historia, sabemos que al generarse desempleo vienen muchos problemas sociales de los cuales estamos saliendo. Entonces aquí no nada más es un berrinche de los fronterizos, sino es una necesidad que tenemos de tener esta diferenciación en la tasa del IVA. Y bueno, como lo mencioné, todo el CCE, el Consejo Coordinador Empresarial, está en la Ciudad de México, va a tener reuniones lo que es martes y miércoles con los comités de Hacienda, en donde esperamos convencerlos, ¿verdad? Ya les llevamos y les presentamos los estudios donde está con modelos económicos demostrado este impacto negativo para las ciudades. Gracias.